En México, la sentencia del Tribunal Supremo del mes pasado autorizando el regreso de las corridas de toro es motivo de alivio y celebración para los aficionados y de preocupación para los defensores de los animales. Juan Esteban Arboleda Gómez, un aspirante a torero o novillero de Colombia, es uno de las miles de personas entusiasmadas con la decisión. Jorge Gaviño, diputado del Congreso de la Ciudad de México, lamentó el levantamiento de la prohibición y dijo que estaba trabajando con otros grupos para presentar nuevos recursos para detener la práctica. Una muerte de un animal porque hay música, una muerte de un animal porque hay mucha gente aplaudiendo, eso no es una muerte digna, eso es una muerte de un espectáculo, es un sufrimiento innecesario que se le implica al animal. La Plaza de Toros de Ciudad de México está considerada la catedral de torero mexicano y es una de las tres principales plazas del mundo, junto con las ventas de Madrid y la maestranza de la ciudad española de Sevilla. Anne-Marie García, Associated Press.